Cada año son decenas de adultos mayores los que fallecen producto de enfermedades respiratorias. Es el caso de la neumonía, enfermedad responsable del 3,7% de las muertes sobre los 65 años en el 2016, según la revista de infectología de Chile. Es por esto el llamado que realiza el personal de salud de Magallanes para participar del proceso de vacunación contra esta enfermedad. Se inocula a las personas de 65 años. Cada persona que tenga esta edad y no haya recibido esta vacuna, tenga 65 o más, los invitamos a acercarse a los centros de salud a inocularse. Es importante porque nos previene contra la neumonía y otras enfermedades. Se coloca una vez en la vida y si la persona después de cinco años, los médicos consideran que tiene que repetirse la dosis, se repite. Introducida en el año 2007 el Programa Nacional de Inmunización para Adultos Mayores, la vacuna neumocósica se aplica de manera gratuita. Actualmente en la región con este son tres procesos de inoculación que se desarrollan en paralelo, pero que no tienen contraindicaciones entre sí. Si se acerca a vacunarse contra la influenza y rescatamos que no tienen la vacuna, lo citamos, pero si las personas tienen mayor de 65 años, se pueden acercar a los centros de salud. Lo importante es recordar que dentro de la vacuna del COVID y la de influenza u otra vacuna más, tiene que haber 14 días de espacio entre vacuna y vacuna. Ya lo saben, caso de no haberse inoculado con esta vacuna y tener un espacio a lo menos de 15 días con la vacuna contra la influenza o coronavirus, puede acercarse a los SESFAM para protegerse de las populares enfermedades respiratorias.